...y lo que decía, 18 jugables, yo creo que jugaré 17 lands, que es lo que suelo jugar en Innistrad de media, 17 o menos, y ahora solo necesito 5 cartas jugables y deberían de ser 5 cartas que mejoren lo presente. Aquí tenemos de primer pick, dos alternativas para mí y alguna alternativa interesante para los demás, no os voy a engañar. Para mí veo un Gallows Warden, que con mi mazo de Triple Chapel Ghast, con Miss Reaker y con Deadly Department es el pick más claro. Tengo un Feeling of Dread que seguramente dé la vuelta. Y para mis oponentes tenemos unos Charm Breaker Devils, que no son el mejor bicho, pero te la puede llegar a liar muy malamente si tiene algún instantáneo con Julubo en el cementerio. Y un Major of Ababu, que es un bicho buenísimo cuando se da la vuelta. Yo lo veo clarísimo para mí, aunque tengo en cuenta que paso cartas buenas. Nada que hacer. Primer bicho de Curva 5 decente, está bien. Y bueno, volvemos a ver una rara brosa. Posibilidades para mí. Curiosity. Podría ser, pero, porque siempre tenemos un pero. Odio tener que poner este tipo de encantamientos a mis bichos. Los dos por uno me fulminan. Falcon Jarnoble, por si me juega negro. Blindstorm Volley, por si me juega rojo. Make it Smaller. Podría ser una alternativa para mi turno 4, ¿vale? Para intentar frenar. Tenerse en cuenta que no llevo absolutamente nada para poner cartas en mi cementerio. Y Moment of Heroism, ¿vale? Como truco para poder salvar a alguno de mis bichos. Quizá el pick correcto sea este. Quizá el pick correcto sea este. O quizá sea cortar una de estas dos. No lo tengo muy claro. Es otro pick dudoso para mí. ¿Vale? Quizá alguno de vosotros lo vea claro. Yo creo que voy a optar por el truco. Simplemente porque voy a intentar ir muy a la carrera contra mis oponentes. No me gusta dejar pasar esas cartas. Pero bueno, no es que no se puede tener todo. Bueno, aquí lo veo bastante más fácil. Este encantamiento puede gustaros. A mí no lo hace. Me parece bastante lento. Aunque a la hora de la partida le saca partido. Pero no creo que mi mazo tenga intención de sacar partido por ahí. Esto seguramente me dé la vuelta. Visto lo visto. Y faltándome curva 2. Teniendo una base blanca muchísimo más fuerte que la base azul. Creo que está claro. Esto lo voy a esconder. Y este también. Creo que está claro que yo debería de cogerme el Spectral Rider por encima del Evade Griffin. ¿Vale? En tanto en cuanto al mazo de voladores. Y ya llevo uno. Bueno, Spectral Rider para adentro. Y vamos a ver. Bueno, en este pick tenemos un Self of Oculties. No está nada mal en el sentido de que es un bicho que nos vale para bloquear. ¿Vale? Tal y como os lo cuento. Un bicho que es sencillamente un blocker para ir dejando hueco a nuestros bichos. Tenemos un exorcismo urgente. Una formida en alquimic. Que aún sin jugar la retrospectiva no va a dejar de ser una carta buena. Y tenemos el equipo Demon Mail Hauberg. Que es una carta floja. Pero dependiendo de en qué estrategia se encaja muchísimo mejor. Yo creo que en esta estrategia podría llegar a encajar muy bien. El problema es que no tengo prácticamente objetivos interesantes. Con los que sacrificar para equipar. Voy a coger la formida en alquimic. Que me puede ayudar a profundizar en busca de carta decente. ¿Vale? Y bueno, saltamos al siguiente pick. Que se va a decidir entre un rebuque o la tercera claustrofobia. Ya me está escociendo bastante el doble coste azul de las claustrofobias. Pero evidentemente una claustrofobia a todos los efectos es mejor que un rebuque como removal. ¿Vale? Sobre todo porque yo voy a ser el que pega. O mi intención es ser yo el que pega y dejar que me peguen menos. Bueno, mi intención. Pero vamos, tampoco tiene mucho sentido esto que estoy diciendo. Porque he pillado muy, muy poquito. Es que no he pillado nada de cartas para controlar el tempo de la partida. O sea, solamente llevo... Un feeling of dread. Voy a coger la claustrofobia. Pero bueno, va a ser la obligación. O sea, esta va a ser la razón por la que tenga que guardar una base azul un poco más fuerte. Bueno, aquí tenemos un Spectral Flight. Que pese a que mi bicho ya son de por sí voladores. Y es un encantamiento. Me importa menos los 2x1 con esta carta. Porque el hecho de que dé más 2x2 hace que los 2x1 sean más complicados. No sé si me explico. Una Curiosity no aporta nada de resistencia a la criatura. Por lo cual sigue teniendo las mismas debilidades. Se va con un Death Weight o con un Rayo de 3. Con un Rayo de 1 en el caso de que fuera. Pero en cambio, el Spectral Flight le va a dar un más 2x2. Lo que hace que haya cierta cantidad de removals que ya se saltan nuestras criaturas. Aún así, mi pick claro, evidentemente, es la Munderon. ¿Vale? Que encaja perfectamente en mi curva 4. ¿Vale? Y me permite incluso pensar en sacar de aquí el Travel Sentry. De hecho, tal y como lo vemos así, ya son 21 cartas jugables. Y la verdad es que no creo que haya muchas cartas que quitar aquí. Bueno, en este pick, Funke, Heart Noble y es el tercero que veo. The Ranked Assistance y Forbidden Alchemy. Ya llevo una Forbidden Alchemy y llevo un Thin Twice. ¿Vale? Las dos cartas son buenas, las dos cartas las voy a jugar. Pero meter una segunda Forbidden Alchemy ya me parece un poco más apretado. En cambio, meter un The Ranked Assistance me va a ayudar a acelerarme. No me importa que se me encargue a su cementerio. Y me va a ayudar a avanzar mis turnos más largos en la partida. Por lo que la voy a meter, o sea, la voy a coger y la voy a jugar. ¿De acuerdo? O sea, jugar esto me asegura poder jugar en tercer turno esto, en cuarto turno esto y en quinto turno esto. En el caso de que esté. Además, tengo una base bastante fuerte de bichos. Se me puede caer un Thin Twice y puedo volver a jugarlo. Se me puede caer un Fidnod Direct y puedo volver a jugarlo. O se me pueden caer criaturas que luego puedo recuperar con esta. Bueno, aquí volvemos a no tener nada de nada. Un Travel Sentry, que sería el segundo. No lo voy a jugar. Dream Twist. O un Rage Thrower. Creo que voy a cortar el Rage Thrower. No sé si es animado. Mira. Aquí está de vuelta, tal y como pensábamos. Y esta es la carta con la que completamos el mazo. Esta es otra alternativa, ¿eh? No penséis que no. Es un poco lenta, ¿vale? Pero una vez que tenemos equipado, convertimos el bicho en un bicho de resistencia más alta. Más uno al ataque. Me escuece, ¿eh? Quizá me estoy equivocando con esta carta y encaje muchísimo mejor de lo que pienso en esta estrategia. Es bastante posible, ¿eh? O sea, esto me gustaría escuchar opiniones sobre qué preferís con este mazo. Y a estas alturas del draft, ¿qué habríais cogido? Tengo curiosidad por saber por qué optaríais ahí. Bueno, aquí tengo la Curiosity. Quizá en un mazo que... Contra un mazo rival, del que veamos que tiene poco de removal. O sea, si sé que mi oponente tiene poco de removal, la voy a meter. Vale, la voy a meter de banquillo. Y creo que la cogería por encima de esta guarrería. Así que, curiosidad y para adentro. Si alguien decide jugar el 8-8, ese gigante, pues encantado de la vida de que lo haga. Y bueno, ya, como podemos imaginar, solo nos queda un piloto porquería. Vamos a ir quitando las cartas que veamos mejores. A ver, si tenemos suerte y nos da la vuelta a otra de estas. Mi mazo tiene un problema, y además es un problema que voy a acusar. Estoy segurísimo de ello. Y es no haber cogido ninguna carta para devolver criaturas de mi oponente a su mano barra mazo. Vale, no estoy nada contento con eso. Si no cogemos en un summon con retrospectiva y no cogemos grass of phantom, perdemos bastante potencia con este tipo de estrategias. Esas cartas nos dan muchísimo tiempo y es justamente lo que necesitamos para acabar las partidas. Bueno, aquí tenemos dos cartas con derivables. Creo que lo inteligente es quitar el bicho rápido. Aunque las dos eran diferentes. Y aquí, bueno, la voz de posesión no es que juguemos contra alguien que use los ochos ochos que se han visto. Bueno, pues la carta que nos ha dado vuelto es que me interesa. Es un Spectral Flight y esta voy a pensarme seriamente si la voy a jugar de base o no. Os estaba hablando antes de las cartas que dan resistencia. En este caso la resistencia de ataque es mucho mejor. Creo que es una carta que se puede jugar perfectamente. No tengo ningún problema jugarla, incluso siendo, ya os digo, todo mi mazo de bichos voladores. Bueno, pues aquí tenemos el mazo. Vamos a ir, vamos a hacer una cosa. A mí me gusta, cuando hago los mazos, me gusta separar rápidamente toda la mierda que se que no me va a jugar. Quitarla rápidamente del medio para que no me moleste. Dejarle de un lado las cartas que van a ser dudosas e ir metiendo las que voy a meter seguro. Directamente las voy colocando por costes, pero lo voy a hacer primero por el color principal. Costes 3, aunque no es un bicho, lo pongo como bicho. Bichos y más bichos. Bicho 6, 13 cartas blancas. Vamos ahora con los azules. Bueno, 21 cartas. Así es como se nos queda el mazo con 21 cartas. Ninguna de estas tres es una alternativa Fuera con ellas Sensory en Privacy es una alternativa Un Holy Moff Creo que no, fuera con él La Holy Procession y la Curiosity de base Seguramente que no Y estas son las primeras Opciones Que encontramos Estas de aquí abajo las veo claras No sé como lo veis vosotros Yo veo Removal Tempo, Draw Vale, todo esto lo veo claro De bichos creo que Si dejamos solamente los buenos No hay muchas alternativas Y realmente solo me faltan dos cartas Voy a jugar 17 tierras seguro Vale, solo tengo una carta de coste 6 Solo tengo una carta de coste 5 Y ahora mis opciones se mueven Entre Sensory y Privacy No creo que sea necesario de base No hubo suficiente removal En forma de triple claustrofobia Más Bones of Faith Vale Travel Sentry Puede estar bien Aunque No creo que vaya a encajar del todo bien en mi mazo Este Cheat Apprentice puede ser mejor En el sentido de que puede hacer que Bichos como Midnight Haunting Cuando pierdan valor Se conviertan en mejores Puede hacerme un blocker infinito Cuando tengo un bicho capado De bichos Voy bastante Forzado Llevo 12 O sea 11 Más Midnight Haunting 12 Así que creo que lo normal sería Meter Apprentice Para llevar al menos 13 criaturas Y ahora Las opciones serían Batchers Cleaver Vale Para poder hacer que todos nuestros bichos Se conviertan auténticas trilladoras Spectral Flight Dudo que lo metería O sea Dudo meter esto Por encima de esto en el mazo O sea Porque el mismo factor Yo ahora vamos a ir con esto Que es Pinchar Pincharé más Con esto Aunque sea más lento De hecho Cuando avance los turnos No voy a tener mucho que hacer Con mi mana Tenemos momento de heroísmo Como truco de combate Esto es una alternativa Alternativa solo Tampoco me voy a engañar No sé Si querría jugar esto No sé No sé Tengo una pequeña duda Voy a ir reduciendo Esto Se viene aquí Creo que tengo una duda Entre estas tres cartas El hecho de ir mal de bichos No No sabe que convenza Ahora tengo dos sinergias nuevas Vale Porque tengo otra De Centric Junto con Stitches De Apprentice Lo que me puede permitir Activar este señor Convertirlo en un 5-4 Trampel Y cuando ya está como 5-4 Trampel Me gusta mucho más Que como 2-2 Vigilancia El efecto de la Batches Cliver De darnos vidas No lo voy a usar nunca Vale Solo tengo Un bicho Por lo cual Es un equipo que baja por 3 Se equipa por 3 Y da más 3 No está mal No es una locura Creo que la opción va a ser Travel Sentry Habiendo metido Homúnculo Lo puedo meter como Blocker En un momento dado Para poder seguir Pinchando por el aire Para intentar Frenar al oponente Si Creo que va Suficientemente bien El mazo De cartas Que no son bichos Bueno Una de estas dos Por encima de ese bicho Porque aquí Un Grimogno Quizás por 3 Claro Pero todo depende mucho También ahora De que De que nos encontremos En el mazo De nuestros oponentes O sea Afortunadamente Tengo cartas interesantes Para banquillear De hecho Cartas que me gusta Banquillear Esto también Es un banquillo Que parece mentira Esto también Puede ser un banquillo A ver si el mazo Me pone entre lento El Butcher Puede ser bueno Cuando la partida Se alarga Y esto hace que Cualquier bicho Que robe Sea muchísimo mejor Pero bueno Creo que lo voy a dejar Con todo el dolor De mi corazón Lo voy a dejar fuera Lo voy a dejar Tal y como lo vemos Vamos a ver Las tierras 17 Yo creo que haría Algo parecido Yo creo que sí Pese a que parece Que me va a costar Encontrar el doble azul Es raro Que la claustrofobia La quiera jugar De segundo La jugaré más bien De tercero O sea Perdón De tercero Pero la jugaré más bien De cuarto De quinto ¿Vale? Porque no creo que Se la quiera poner Un bicho de coste Un dos Pero sí que voy a querer Jugar siempre De tercero Un Chapel Gate Y para eso Necesito tener más Más llanuras Una proporción De nueve ocho Va a hacer que tenga Más o menos El mismo equilibrio Entre llanuras Y islas Y eso va a perjudicar El hecho de conseguir Mi doble isla O sea Mi doble llanura Así que vamos a dejar Como 17 Si contamos costes 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 13, 14, 15, 16, 17, 19 Frente a 4, 5, 9, 10, 12 ¿10, 9, 10, 12? Sí 17 Es el número Y bueno Pues Vamos a ver ¿Qué tal las partidas?